Te amo, Monserrat, te amo, tú sabes que te amo. Fabiola Campomanes y Monserrat Oliver también hablan de su amor. Tras la polémica desatada por su boda con Verónica Castro, algunas amigas de Yolanda Andrade salieron en su defensa. Sin embargo, en el caso de la actriz, esta asevera que es mejor no hacer referencia a la vida íntima de sus amistades. Tajante, Fabiola Campomanes aseguró que en el plano personal siempre estará para sus seres queridos, pero no se atreverá a dar una opinión ante las cámaras con respecto al tema. Yo no hablo de la vida de mis amigas, entonces no me gusta que me pregunten acerca de qué pasa con su vida o qué pasa con... Yo para mis amigas siempre voy a estar a nivel personal, siempre voy a estar para ellas, de que yo hable y yo te haga alguna opinión, no tengo nada que decirte. Mientras hablaba, también estaba presente la conductora Monserrat Oliver, quien en tono de broma se refirió al amor que hay entre ellas, al tiempo que Fabiola hizo público su sentimiento. Es importante destacar que Monserrat explicó que luego de todo lo que se ha dicho sobre la comunicadora, prefiere tomar con humor los señalamientos que se hacen en su contra. A lo que hizo referencia mucho más seria es a los amedrentamientos de los que ha sido víctima Yolanda, pues recordemos que hace unos días un usuario en redes sociales ofreció una suma de dinero para acabar con la existencia de Andrade. Que sinceramente la gente no debería de tener ese poder de amenazar, de juzgar, cuando no saben cómo está el asunto, las realidades son nada más de las personas que las vivieron, que se callen y no se metan y mejor rieguen amor porque todo se regresa. Por su parte, la ex amiga de la Vero Castro dijo que ya no quiere continuar la polémica y solo le envió un mensaje a su colega Ana María Alvarado, tras el audio con el que se refirió a ella con palabras altisonantes. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.